Porque en 100 años es posible aprender muchas cosas. Nosotros hemos recopilado todo este conocimiento a nivel mundial para estar a la vanguardia en los motores diesel. En Distribuidora Cummins sabemos todo lo que tu motor necesita para entregar su máximo rendimiento siempre. Dentro de Repuestos Cummins tenemos dos opciones, repuestos nuevos y remanufacturados, ambas con piezas 100% genuinas y que cumplen los más altos estándares de calidad, de manera que siempre puedas mantener de la mejor manera tu inversión. Además, si ingresas al sitio web www.parts.cummins.com encontrarás acceso a los catálogos de parte de manera gratuita, disponible 24-7 y desde el lugar que tú desees. Solo debes contar con el número de serie de tu motor para poder accesar. Que tu negocio no se detenga. Contáctanos y síguenos en nuestras redes sociales como Cummins Chile. Les mando un gran saludo y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.